¡Gracias! 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 Y eso pa' que la bailen toditas, toditas Márquenle compañeros y eso dice Y a todos los compañeros y compañeras Y ese tal dolor Y eso pa' que la bailen toditas, toditas Y eso pa' que la bailen toditas Y yo no sabía Y yo no sabía Cuanto que quería Hasta que te venía Y tu papá era esa sucesa Y si me decías Y yo no sabía Y me dicen A vos dioría Tu pie fruta mía Y aunque estás con otro Me haces sufrir Estoy atrapado de lo que yo sabía Siempre lo real y mis fantasías Pero no acerca de manifiestas Heredia, la novedad, resulta prohibida Estoy atrapado de lo que yo sabía Pero real y mis fantasías No acerca de manifiestas Heredia, la novedad Resulta la vida Es el lugar Real y mi mar de amor Es el humo Vuelve su vida A lo que yo digo, yo pienso conmigo Hoy que estás conmigo, me haces sufrir Estoy atrapado de lo que yo sabía Pero real y mis fantasías Pero no acerca de manifiestas Heredia, la novedad Resulta la vida Estoy atrapado de lo que yo sabía Estreo real y mis fantasías Que no acerca de manifiestas Heredia, la novedad Y me haces sufrir Tienes nunca Prohibida Sí, claro que estoy llorando Pues que no se esperabas No se me empieza como despedida Y a lo que te vas Es que sin tu vida No se me preocupa No hay que tenerse a pedirle A los que te bendiga No, no se me lo da de ti A pesar de que hay un punto de mi alma No me gasto bien No te arriesgas en mí No te voy a gritar Te arriesgas en mí No me voy a gritar Vas a besar el suelo Por Dios se lo juro Mientras no pedirme Pero no duro Te bendiga No te arriesgas No te robarás Te toque mis manos Sé que voy a gozar Cuando vengas orando Te voy a gritar De que no me enteras mal Te voy a gritar Te voy a gritar Te voy a gritar Te voy a gritar No 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 te voy a gritar Que todo tu mundo se quede vacío Sé que no le voy a gritar Te voy a gritar No 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 te voy a gritar Ojalá que te mueras Que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que te salva, ojalá que te mueras Y esa va para las familias, señores, señor Y se va Hay que dos familias, es que vamos avanzando con más familias para todos ustedes Marca el compañero Queremos volver a la gente piseando, señorita, a la hora de la gente que viene piseando Nosotros somos músicos, miren, músicos, salvos, compadre Por ahí, esto es lo que tenemos preparado, por lo que nos hicieron ustedes Para que les remande el macizo, compadre, de los temitas Que llegaron a quedarse, no por el olvido, señor Para llegar al presente ¿Cómo dice, su momento? Y voy a dar a la marchita, sí, señor Queremos que me interrumpa, escuché sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las pelinas, correr en mi baile, la van a escuchar Los blancos, los lujos, los hoteles, mi lanza y mujeres, no sé disfrutar Me gusta pasear las pelinas, no sé siquiera Me gusta pasear con tu dios, no como el dios, para trabajar ¡Suscríbete al canal! 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 Te conocí de nada Y yo quiero volver en tu mirada Tú, nadie más que tú Y arriba los enamorados de esta bien tarde, sí señor Para que bailen allá gente que está en la parte de Dios que compara ¿Cómo no? Y dice Para que ya te animas, te abres de tu voz En este juicio de llamar Solo te digo que todo eso sea mejor que antes Que aún me ames, como te amo a todos los pesantes Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de nada Y hoy muero, volveré tu mirada Tú, nadie más que tú Y se va un poquito Así es Y vámonos arrancando por ahí con un temita también igual Que llegó para quedarse compadre Llegó para que Pistema se hizo esta bella tarde Y posteriormente se vayan a la feria compadre Al cierre de esta magnífica feria Topa Nidalgo 2024 Agradecemos esta atenta invitación que nos hicieron de estar aquí con todos los presentes en esta bella tarde Así que vamos avanzando compadre Claro que sí Para que la gente piste de ese lado La gente que no está pisteando Con su pulque, su cerveza, lo que tenga en la mano Whisky Todo lo que aprende mi compadre Así que compadre De los ceritos freguidos compadre Acá lo que tenemos ahora en Hasta los bonitos compadre Sí, más o menos Más o menos así Me perdonas mi amor Y por decirte la verdad A quemar ropa Pero ya me cansé De esperar Y a querer Que seas de idiota Soy tu amante Lo sé Me conocí casal Pero eso no me impide Sentirse los iraleas Y yo Y más o menos Chuyo Y más o menos Me perdonas mi amor Por decirte la verdad Y me roba Pero ya me cansé De esperar Y a querer Que seas de idiota Soy tu amante Lo sé Me conocí casal Pero eso no me impide Sentirse los iraleas Es que quiero tener Tus besos Tu valor Y su despedida Yo quiero evitar Bailar No mirar No se escondirá Sin ser Quiero sentir Que me ganó Como un hombre En la ventana Que la sala Abre la lucha En marcha De mi cama Y gastar En los pinoches En calices Inversos No importa Que dejes En los bonitos huesos Y arriba Y arriba En los pinoches En los pinoches En los pinoches En los pinoches Conseguimiento, conseguimiento Es que quiero Tener tus besos Tu calor, si te inspiro Quiero tu vida militar Bailar o mirar En los escondidos Que quiero Quiero seguirte amor Como me vendrá Y de esa nueva lucha Del macho de mi cama Amigas terrenos Miloches En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos Y gastar en las miloches En caricias y besos No importa que me dejes En los puritos huesos En los puritos huesos Que bonito es lo bonito Amigas Que bonito A ver ahora si Para que el zapate Es saludoso A pagar un abrazo Que va a cheval Como no Para que nos acompañe Desde Dos toldos Obviamente Es saludos A tu calidad O distancia Enricol Magdalena El rey que está igual, podría ser dado un conocido El rey que se llevó, porque el segundo no lo ha tomado Así es que, ese abuelo la tomó Y se quedó así en el robo, que dice que soy valiero Porque el chile se va, que el suelta el sombrero Ya verá, como de mal Y salte, sabrosos, sabrosos Y salte, sabrosos, sabrosos Y baile rico, 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 rico Para que sepada, de esta bella tarde, me avisa a la señal de corazón Y salte, sabrosos 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 Y para más alianzas, el pueblo se cura Rico, 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 rico Ahí nomás, vamos a patear sabrosos Seguimos avanzando, familia para todos ustedes Y que esto que el otro, Salucita, Salucita de la Buena Coqueteando junto a él, de contigo que jemate De tu forma de vivir, de mi vida sin ser De tu visión, de tu creencia, de tu amor De tu presión, de tu carajo, de tu casa ¡Suscríbete al canal! 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 Sin cantidad de los años, nuevos amigos, hijos queridos, ya les soñé en su amistad. Cuerpo manchado, bien amistado, pata de plata y un golpe en el lado, que se va a estar de nuevo. Si no se te cuida de nuevo, un dolor no descansa mi alma, solo te da por desesperanza dentro de mi caja. Y vamos a zapatero una vez más. Cuerpo manchado, bien amistad. Con mi corazón deja de a ti, ya no estás en mis sueños Con mi corazón deja de a ti, con mi corazón ya no te doy yo Tienes que buscar tu corazón, que te haga muy feliz lo deseo Con mi corazón deja de a ti, con mi corazón ya no te doy yo Así será mi gracia de a ti, ya no vas, sí señor Tienes que buscar tu corazón, que te da a ti, ya no estás en mis zapatillas Tienes que buscar tu corazón, que te da a ti, ya no estás en mis zapatillas Con mi corazón deja de a ti, ya no estás en mis sueños Con mi corazón deja de a ti, con mi corazón ya no te doy yo Tienes que buscar tu corazón, que te da a ti, ya no estás en mis zapatillas Tienes que buscar tu corazón, que te da a ti, con mi corazón ya no te doy yo Tienes que buscar tu corazón, que te da a ti, con mi corazón ya no te doy yo Tienes que buscar tu corazón, que te da a ti, con mi corazón ya no te doy yo Tienes que buscar tu corazón, que te da a ti, con mi corazón ya no te doy yo Tienes que buscar tu corazón, que te da a ti, con mi corazón ya no te doy yo Ahí nomás compadre, así es que vamos avanzando con patito, que suene en chingón ese bajotito compadre Para que la gente pueda cantar, yo sé que también igual hay bastante gente juvenil También igual tenemos bastantes canciones para todos ustedes, claro que sí Así es que compa Beto es lo que dice, más o menos así Mira Has destrozado tu hermosa cariño, te doy tu vida Y como un tonto lo has curado, enamorado Sé que curas, te doy tu añade, otra vez, una vez Mira, tu despedida me resuelta así, decepcionarme Y tú y solamente tú, mi amor Y tú y solamente tú, mi amor Y se me curaste, no me extrañaré por traicionarme Hoy es mentira y resuelta así, decepcionarme Y tú y solamente tú, mi amor 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 Para trazer, cuando viste su sueño, te arruinarás Cuando no lo quita, ven detrás que pagar Desde su vida, soledad Y nos cerramos con diez Y nos cerramos con diez No hay exclusión de tu vida, no hay amor No hay exclusión de tu vida, soledad Y nos cerramos con diez Y, marcha tú, cuando viste su alive Y rosa, cuando viste su sueño, te arruinarás Sonido de tu mano, cuando viste una persona que puede ser Una vez hacer, yo voy a tener Andar con los borrilleros, si me da que contigo Soy una evidencia para fieles en ese mar En un sitio para las bodas sin pasión Una feada de huevos para el color y piso de su madre Todos matrocinados por un traje Si soy un sol, todo para fler Una expresión y que te lo jueguen Otras creerles, haciendo de tener una Bajo la porto yo, no sé en el que trajo por los Presiones y no aguantan, para no denunciar Y se va, se va ¡Ay no más familia! Seguimos avanzando, claro que sí De los temas, Kumpa Gera, se me está olvidando tu nombre ¿Cómo con Gerardo? Gerardo Coronel Arriba San Andrés Cienicengo, ¡sí señores! Nada más tu papá Allá vamos hasta el fondo, hasta el fondo Arriba la gente de Atopan, ¡sí señores! Hay un poquito, Kumpa Creo que son chilancos, chilancas, Kumpa De los United States, Kumpa ¿Cómo no? Así es que vamos avanzando, familia Márquenle, Kumpa, Gerardo Que suene chico de ese bajo, Kumpa Márquenle, Kumpa ¡Suscríbete al canal! 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 cultural. Muchísimas gracias.